Sobre la costa del cielo En el río una paloma muy blanca Detuvo su largo vuelo de brisa, cielo y distancia El río desde su cauce le dio a beber de sus aguas Estrechándole en abrazos la blancura de sus alas La paloma dijo al río que su vuelo continuaba Abrió sus alas al viento Y se alejó por la playa Fue tan fugaz esa dicha Que pensando en tu distancia Soy el río que te añora Y tú la paloma blanca Para el cauce de aquel río la paloma en su llegada Fue la ilusión del encuentro por un adiós que dejaba Así también te alejaste de lo profundo de mi alma Dejándome triste y solo por una nueva esperanza La paloma dijo al río que su vuelo continuaba Abrió sus alas al viento y se alejó por la playa Fue tan fugaz esa dicha Fue tan fugaz esa dicha Que pensando en tu distancia Soy el río que te añora Y tú la paloma blanca Soy el río que te añora Y tú la paloma blanca Espera a que te añora ¡Fue tan fugaz! Fue tan fugaz! La paloma blanca